De una llamada, como si nada de nada Y no quiere saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como bien lo hacemos, vamos a repetirlo No se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, vamos a repetirlo No se me hace tan difícil encontrarte Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, solamente Mami, estoy al tanto, pero sigue esperando Y me pregunto hasta cuándo y me pregunto hasta cuándo Y te mando dos décadas para ver si contestas Aquí sigo esperando respuestas Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como bien lo hacemos, vamos a repetirlo No se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como bien lo hacemos, vamos a repetirlo No se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto De una llamada, como si nada de nada Y no quiere saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, vamos a repetirlo No se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como es que lo hacemos Como es que lo hacemos, vamos a repetirlo No se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Mami estoy al tanto, pero sigue esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Dos de cartas para ver si contestas Aquí sigo esperando respuestas Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, vamos a repetirlo No se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, vamos a repetirlo No se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto